Muy buenos días a todos y a todas y bienvenidos a nuestra universidad. Estamos aquí reunidos para dar comienzo a la primera jornada de preparación de la Conferencia Regional de Educación Superior 2018 en la Universidad Nacional Arturo Jauretche. La Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe, que se llevará a cabo en el mes de junio en la ciudad de Córdoba, es una reunión regional organizada de manera conjunta entre el Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe de la UNESCO, la Universidad Nacional de Córdoba, el Consejo Interuniversitario Nacional de Argentina y la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la República Argentina. El objetivo es analizar y debatir sobre la situación del sistema educativo en la región y delinear un plan de acción para la próxima década. En este encuentro contamos con la presencia de el señor rector de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, licenciado Ernesto Villanueva. El doctor René Ramírez, que nos visita por primera vez y se ha desempeñado como Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación de la República de Ecuador durante el periodo 2011 a 2017. Es además director de la Cátedra UNESCO, Libertad de Expresión y Sociedades de los Conocimientos y coordinador del documento de Ciencia, Arte, Tecnología e Innovación como Motor de Cambio Social en Latinoamérica y el Caribe, de ESALC UNESCO. También se encuentran presentes el señor rector de la Universidad Nacional de Avellaneda, Ingeniero Jorge Calzoni. Están además secretarias y secretarios académicos, autoridades de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, alumnos, docentes, no docentes, señoras y señores. A continuación hará uso de la palabra el señor rector de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, licenciado Ernesto Villanueva. Buenos días a todos. Constituye, creo, un orgullo para nuestra universidad, para la Universidad Nacional Arturo Jauretche, tener como invitado para su exposición a René Ramírez. Ustedes saben que René tiene una experiencia enorme en lo que ha sido la política universitaria de Ecuador, que ha dirigido durante seis años aproximadamente, años en los cuales se llevó adelante una transformación del sistema universitario de fondo. No sólo en la proporción entre universidades públicas y privadas, sino sobre todo en retomar ciertos niveles de soberanía que Ecuador había perdido enormemente. Soberanía científica, soberanía de investigación, propuestas de investigaciones que tuvieran que ver con su propia realidad y una formación acorde con lo que necesitan nuestros países. Pero además, René, después de esa trayectoria, ha sido designado uno de los coordinadores de la Conferencia Regional de Educación Superior. Ustedes saben que para esta conferencia hay siete grandes temas y René dirige uno de ellos, el referido a ciencia y técnica. Entonces, nos parecía muy importante para reflexionar un poco en relación a lo que va a ser esta conferencia, ya dentro de muy poquito, dentro de un mes y diez días, invitarlo para que nos expusiera su visión sobre esta temática y que nos permitiera a nosotros, a continuación, a posteriori, reflexionar un poco sobre qué futuro queremos para las universidades latinoamericanas, en particular para las argentinas, y en el caso nuestro, para esas universidades que constituyen un verdadero desafío en cuanto a inclusión y calidad. Creo que ese es el sentido principal por el cual lo invitamos a René, además de ser un amigo nuestro de hace tiempo, y que nos parece que realmente nos puede aportar a nuestra reflexión, a nuestras discusiones, y a profundizar en una línea que si bien en general muchísimas veces estamos muy de acuerdo en lo general, necesitamos permanentemente ver sobre todo aquellos aspectos en los cuales todavía no tenemos o todas las luces, o por el contrario hemos encontrado problemas, defectos, inconvenientes, cuestiones en las que no hemos reflexionado suficientemente, y que un expositor como René Ramírez nos lo puede dar. Así que los dejo a René con ustedes. Bueno, muy buenos días con todos y todas. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias estimado Ernesto por esa presentación, y por haberme invitado a hacer esta exposición. Lo que quisiera tratar en esta breve charla, en estos minutos, es sobre todo el tema de justamente lo que estoy encargado de hacer para la CREES, que es el tema de ciencia, tecnología e innovación en el marco del sistema de educación superior. Y ahí quiero plantear algunas cuestiones que resultan para mí nodales. Dado que son justamente 100 años del movimiento de Córdoba, creo que es necesario pensar el concepto de autonomía, y yo lo mencionaré, el concepto de autonomía en el marco del campo de los conocimientos. ¿Qué significa para América Latina hoy en día la autonomía de los conocimientos? Que el caso universitario no puede ser pensado por fuera de las realidades de nuestros países y de la necesidad de transformación de nuestros países. Voy a tratar esta temática. Como principio general, el planteamiento es que no habrá justicia social si es que no existe una justicia cognitiva, y no habrá justicia… ¿Aló? Ahí se escucha mejor. Y no habrá justicia si no hay libertad de pensamiento y expresión, y no habrá libertad de pensamiento y expresión si es que no existe, si no generamos conocimiento pertinente a nuestras necesidades. Y a innovaciones sociales, ya me referiré a que entiendo por innovaciones sociales, que disputen el orden social imperante. Entonces, en ese marco lo que se propone como propuesta es un cambio en la matriz cognitiva, en general, en donde la universidad tiene un rol fundamental para ese cambio en la matriz cognitiva, que también mencionaré. Entonces, la superación, y esta va a ser una de las tesis principales, de las distancias cognitivas injustas, de la concentración de la tecnología y de las desigualdades en el acceso a los conocimientos, deben ser pensados en el marco de esta transformación cognitiva, para disputar justamente otra función social de la ciencia. Este va a ser un poco el planteamiento que lo voy a hacer a lo largo de estos breves minutos. El contenido de la presentación, lo que voy a hacer es principalmente tratar el debate en el marco de la transición del capitalismo industrial al capitalismo cognitivo. Creo que eso es fundamental. Si es que no nos entendemos en el marco de lo que pasa en la geopolítica mundial, difícilmente vamos a entender qué implica la disputa en el contexto global, de esta transición, de este capitalismo. De ahí trataré de hablar del vínculo entre la generación de conocimiento con la estructura productiva de nuestros países a nivel regional. Pasemos a la siguiente lámina. Quizás más bien voy a ir hablando y cuando te voy diciendo para… Luego de hablar del tema de la estructura productiva, trataré de hablar de lo que yo le llamo el segundo neodependentismo, un neodependentismo cognitivo, cuánto hemos avanzado y cuáles son los desacoplamientos que se han dado a lo largo de la década en América Latina que llevan a que avance este neodependentismo cognitivo. Finalmente trataré el tema de los cambios que son necesarios disputar en la matriz cognitiva si es que queremos producir un cambio en el orden social. Y de hecho aquí viene un tema que es fundamental. Generalmente cuando uno hace los análisis del tema de ciencia y tecnología, la pregunta es hacia dónde va la ciencia, que yo creo que hay que seguir analizando eso. Pero un tema fundamental es que nosotros planteamos, es justamente qué tipo de sociedad queremos construir. Y en el marco de eso, de esa pregunta, qué tipo de ciencia necesitamos. Es darle la vuelta un poco a la pregunta. Y para esbozar un poco los caminos o trayectorias que nosotros tenemos en este momento, como América Latina, nosotros tenemos la trayectoria de mantenernos en el estatus quo o avanzar a la velocidad que hemos avanzado, que desde el análisis que hemos hecho es profundizar el neodependentismo. Una segunda, que es cerrar las brechas en el marco de ese capitalismo cognitivo, que te puede producir realmente otro tipo de acumulación, pero no necesariamente otro tipo de transformación social, porque sería entrar en el capitalismo cognitivo. Y una tercera vía, que sería justamente de buscar que los sistemas cognitivos, y en este caso las universidades, produzcan un cambio en su matriz cognitiva pensando en un nuevo orden social, en una transformación social. Entonces, eso vamos a hablar justamente. Vamos adelante con la presentación. Quisiera empezar brevemente con algunas láminas, y luego me detengo yo para que se pueda ver por dónde van estos cambios, que es necesario entenderles. Pongo esta lámina un poco que me llegó un primero de mayo hace cuatro años, que dice mucho de lo que pasa realmente en el mundo actual. Le recordamos a los usuarios que en este momento estamos todos trabajando para Twitter, feliz día del trabajador globalizado, que parece algo hasta gracioso, pero que es muy profundo, porque es realmente la nueva división internacional del trabajo, que de cierta manera se vive a nivel mundial. Voy a presentar primero unas láminas, y luego regreso para que podamos reflexionar sobre las láminas. Vamos a la siguiente. Este es el otro tema. El valor de mercado de las 500 empresas más importantes a nivel mundial, en las bolsas de valores de Estados Unidos. Y vemos que en 1975 el valor de mercado, llamémoslo así, pertenecía al 83% activos tangibles. Ahora, en cambio, en el 2015, el 84% del valor son activos intangibles. Claramente, en la acumulación existe un cambio entre la importancia de lo físico y de lo inmaterial, llamémoslo así. Entonces, esto es un tema que es importante señalar. Vamos adelante, por favor. El otro tema es justamente la velocidad de crecimiento que se da en esta estructuración del mercado a nivel mundial. Acordémonos que, por ejemplo, estoy poniendo ahí Ford y General Motors, eran los que llevaban la batuta en los valores de capitalización y de valor a nivel mundial. En cinco años, Uber le pasa en términos de valor a estos monstruos industriales que son General Motors y Ford. En cinco años. Con toda la precarización que implica esto. Por eso yo le llamo también el capitalismo de las plataformas, que es un nuevo capitalismo aparte del capitalismo cognitivo. Vamos adelante. Acá claramente se ve de las cinco empresas, del 2006 al 2016, que las cinco primeras están ligadas a las ITD, a las tecnologías de información, en términos de valor. Que, acordémonos, estamos hablando de un valor completamente más ligado a temas inmateriales, virtuales. Entonces, aquí también viene el tema de la virtualidad como realidad. Ya vamos a ver también un gráfico al respecto. Vamos adelante, por favor. Este es un selfie que es uno de los mayores retuiteados en la historia del mundo. Que uno dice, bueno, es completamente una articulación y dice mucho sobre la nueva forma de producción. El famoso prosumidor, que el propio consumidor es el que produce. Es un selfie que uno dice es fortuito, no estaba completamente planificado. Estrategia de marketing de Samsung, no? Y que realmente permite darse cuenta cómo se articula lo virtual, el marketing y el valor. Vamos adelante, por favor. Este impacto de esa virtualidad, de este capitalismo industrial al capitalismo cognitivo, tiene repercusiones en la vida cotidiana de las personas, no? De hecho, por ejemplo, este tema de cómo se conocen en este caso los norteamericanos, y cada vez más nosotros también vemos qué pasa en nuestras realidades. Vemos que todo en términos físicos se reduce con excepción de ir al bar, que siempre resulta un espacio interesante conocer en restaurantes o bares, pero lo que más crece o lo que exclusivamente crece es principalmente internet, no? Entonces, este cambio en la geopolítica, en la acumulación, tiene sus repercusiones en la vida cotidiana. Está ya teniendo, lo virtual es real, no? Y esa virtualidad, y ahí viene un tema fundamental, porque ya la acumulación, y ahí es para debatir en este caso con Marx, ya no únicamente pasa por el plusvalor, no? Del trabajo, porque la acumulación pasa por todos los ámbitos de la vida cotidiana, de hecho yo lo llamo que la nueva acumulación originaria es el dato, no? La información, no? Y ya vamos a hablar un poco más de eso también más adelante. Vamos adelante, el otro tema es que la acumulación está ligado a la seguridad también, no? Y lo hemos visto con el tema de Facebook, de lo que pasó también en las últimas elecciones, esta es una frase justamente de Assange, el cráneo conectado a los auriculares, los auriculares conectados al iPhone, el iPhone conectado al Internet, conectado al Google, conectado al gobierno, no? Es decir, el nuevo capitalismo implica una nueva biopolítica, y la acumulación de ese capitalismo también está en función de estrategias de bioseguridad que se dan, no? Claramente a través del WhatsApp, del Twitter, del Facebook, etcétera, son nuevos mecanismos de vigilancia, que a su vez están articulados a una nueva estrategia de acumulación a nivel mundial, no? Vamos adelante, por favor. El otro tema es la falacia que existió, que vamos a entrar en la cuarta revolución industrial, que estamos entrando en la cuarta revolución industrial, y esta revolución va a ser postmaterial, no? Claramente, esta cuarta revolución industrial sigue acabando con los recursos naturales, porque la minería que se necesita, los recursos naturales que se necesitan, están muy articulados también a la explotación de esos recursos naturales, y no está siendo postmaterial o inmaterial, de hecho sigue creciendo la necesidad, no sólo de los tradicionales recursos naturales o mineros, sino de nuevos recursos mineros, no? Y esto, el litio, el crecimiento 86%, el nivio, crecimiento 76%, el tántaro, crecimiento 70%, mientras la economía crece a un 52%, entonces sigue siendo una tecnoeconomía depredadora de recursos naturales, no? Vamos adelante, por favor. En la nueva geopolítica también tiene que ver el tema de la división internacional del trabajo, la relación conocimiento-biodiversidad, y pensemos en América Latina como una continente que tiene una amplia ventaja comparativa en la biodiversidad, pensado la biodiversidad, no sólo como temas de naturaleza, sino la información atrás de la biodiversidad, no? Y claramente, yo pude participar en esto en la OMPI, no? Claramente no se quiere que se devele el origen de la biodiversidad, porque no les conviene, no? Nosotros justamente hicimos un estudio sobre biopiratería en el caso ecuatoriano, y los países más biopiratas son Estados Unidos, Alemania, Países Bajos, Corea, etcétera, no? Entonces, sí, la privatización del conocimiento, no? Pero no el tema de que se develen los orígenes de los recursos genéticos, principalmente del continente de América Latina. Este, hace un mes hubo de nuevo esta reunión y no se llegó a ningún acuerdo con respecto a esto. Entonces, la geopolítica, diversidad, conocimiento, es otro tema fundamental en esta transición del capitalismo industrial al capitalismo cognitivo. Vamos adelante, por favor. En este marco, como conclusiones para esta primera parte que quiero señalar, es que se está dando una transición, no? No podemos decir que no se está dando, y en ese marco, temas que son fundamentales, el valor ya no está exclusivamente en el plus valor, en el trabajo, sino está en lo que Mar llamaría el general intellect, no? El saber social, se da nuevas acumulación originaria, en donde el dato y la información resulta fundamental, las empresas que más crecen. Facebook vale tanto, sobre todo por la cantidad de seguidores que tiene y la cantidad de información que se almacena y la capacidad de procesamiento que tienen. De hecho, vi, no sé si es que no he seguido el caso, pero que firmó Macri con Google un acuerdo, no? Y cuando uno ve que llega a Google y empieza a dar escuelitas o hospitales, no lo hace de buena gente, no? Es lo que se denomina ahora el filantrocapitalismo, no? Que también está invadiendo a las Naciones Unidas. Estuve una conversación con el director de la FAO y me decía que el mayor financiador, en este caso de la FAO, resulta la Fundación Gates, no? De Bill Gates, no? Y que en este caso ellos ya saben a dónde tienen que dirigir los recursos, de qué tipo de autonomía estamos hablando ahí en este caso, no? Y además ustedes saben que eso es para evadir impuestos y todo lo demás, no? Entonces no existe ese tal filantropía, no? Entonces también tenemos que ver que existe un nuevo taller global de trabajadores esclavos virtuales, no? En donde realmente trabajar para nada con la esperanza de utilizar la experiencia para algún día tener una clase de empleo remunerado. Como dice Negri, el trabajo inmaterial se recompensa con salario inmaterial también, no? Entonces es la expresión máxima de la usurpación de la explotación. Estamos hablando de nuevas formas de explotación en el capitalismo actual que llega a la vida cotidiana, no? Cada vez que nosotros utilizamos un Twitter y un Facebook estamos sirviendo para que se dé procesos de acumulación, en este caso en grandes transnacionales que monopolizan las plataformas virtuales y que además va a seguir aumentando porque esto es del internet virtual, pero ahora cada vez más avanza el internet de las cosas. Entonces en la refrigeradora, en el zapato, en el lente, en el reloj, no? Son otras formas de acumulación y son las que generan mayor valor, como vimos hace un momento, no? Estamos hablando de la transición hacia un capitalismo panóptico como parte de la estrategia de acumulación, estamos hablando del capitalismo de las plataformas en donde parece que ya existe una división entre Google y Facebook, no? Facebook hacia la comunicación, Google hacia el conocimiento, no? Parece que dijeron, bueno ya dejemos de pelear, vos te quedas con este mercado, yo me quedo con este mercado y van avanzando en esa dirección, no? Supuestamente, muchas veces altruistamente, no? Las condiciones de intercambio ya no se hacen necesariamente en el mercado, no? Si no se pueden hacer también por fuera del mercado, de hecho con las nuevas tecnologías se hacen a través justamente del internet, ya no es lo importante el hardware, el hardware, sino el software o el network, no? La acción colectiva o el webware que se suele señalar que es la inteligencia social, no? Entonces, quien es capaz de acumular ese general intellect de la sociedad es el que va a recibir la mayor acumulación. La geopolítica que señalaba en esta transición entre el conocimiento y la biodiversidad es un tema nodal y un tema nodal para América Latina, porque muchos de los productos que vienen y que tienen mayor valor, son los productos que provienen de la biodiversidad, no? Y en el cual América Latina no está haciendo nada en términos de estrategia institucionales o está haciendo muy poco en estrategias institucionales para avanzar mientras se dan procesos completamente de liberalización de los bienes. El tema de la parte de los recursos genéticos se trata de que no se regule, que es la mejor estrategia y el tema de la migración, únicamente se permite la migración sobre todo la calificada, frente a las otras que para entrar tienen que ser quizás por las alcantarillas, no? Y un tema que no es menor, que es fundamental señalar el tema de que si es que avanza el nuevo modo de producción que se está tratando de implementar, que tiene que ver con la producción 3D, mucho del debate va a ser qué tipo de materiales se utilizan en esa producción 3D, no? Y que tienen que buscar ser completamente ligados a que sean recursos renovables, por lo tanto tenemos que jugar, hay un rol estratégico dentro de eso. El sistema productivo no es de bienes de las masas, sino es para las masas, siguiendo en este caso a Jeremy Rifkin lo que dice, y justamente el capitalismo del selfie es desde esta perspectiva del prosumidor, el consumidor es el que también produce y nos eliminamos, hay un punto intermedio, y se vuelve inseparable la diada mente-mano de obra, no? que había antes cuando hablábamos del capitalismo industrial en la fábrica. ¿Qué quiero decir con esto? O sea que nosotros no podemos pensarnos como región por fuera de esta transición que ya se está viviendo, no? Con esto no quiero decir que van a desaparecer las fábricas, no? Van a seguir existiendo las fábricas, obviamente, pero el tema del valor de la acumulación está quedando más en aquello que implica relaciones de innovación, relaciones de conocimiento, relaciones de producción de comunicación, no? etcétera, entonces tiene que ver con un tema mucho más cualitativo que cuantitativo y esto ya está pasando a nivel mundial y lo que nosotros estamos viendo y quizás ahí entro en la segunda parte, tiene que ver con que el sistema productivo, por una parte, permanece completamente inmóvil y el cambio que se ha producido en el ámbito cognitivo no es lo suficiente para disputar una entrada diferente, ni siquiera para entrar en esta transición de este capitalismo industrial a este capitalismo cognitivo, no? Entonces veamos ahora temas, vamos adelante por favor, voy a ir también viendo algunos indicadores de lo que yo le llamo, o sea, una inmovilidad estructural que te produce un neodependentismo tecnocognitivo en la región en América Latina, si es que podemos darle, si es que se congeló, continúo. Aquí qué es lo importante, lo importante es que si es que yo hace un análisis de la estructura productiva de la región, yo me fui hasta, me parece 1960, y esto uno podría irse mucho más atrás, pero la estructura productiva en este caso, de América Latina es realmente horizontal, yo le llamo el electrocardiograma de América Latina y el Caribe porque es completamente horizontal, la participación de lo primario, lo secundario y lo terciario, no ha pasado nada y si es que uno se va hacia atrás, eso viene desde los procesos de independencia de la región. Entonces, en el marco de este cambio, en la acumulación, mantenernos igual realmente mata a tener una inserción completamente soberana desde nuestros países. El otro tema es que no es importante únicamente el tema de, usualmente se suele decir, no, nuestros países son primario exportadores, no, yo lo que digo, al menos en lo primario se genera empleo, no, vamos bien, ustedes pueden ver ahí el tema de la electrocardiograma de la estructura productiva de América Latina y el Caribe, no, no ha pasado nada, no, de hecho, inclusive en el tema manufacturero ha habido una pequeña, pequeño descrecimiento, crecimiento, en el tema servicios, la participación de los servicios, ya vamos a ver más adelante, sigue siendo marginal cuando nosotros, el mundo se va hacia un comercio de servicios sobre todo y ya vamos a discutir por qué, pero ustedes ven, es completamente horizontal lo que pasa en la región. Vamos adelante por favor. El tema de las exportaciones, las exportaciones, cuando hablamos de la manufactura, o sea, vemos acá un crecimiento del 2000 al 2013, sobre todo lo que se denomina una reprimarización de la economía, en términos de la exportación, no de la estructura productiva, porque la estructura productiva ya vimos que es todo prácticamente horizontal, pero lo penoso es ver que la parte que tiene un valor agregado tecnológico disminuye del 2000 al 2013 en 15%, con algún tipo de valor agregado tecnológico, sea mínimo o sea de alto valor tecnológico, realmente existe una reducción, una vez más cuando en el mundo se está dando mayor peso al tema más cognitivo. Vamos adelante por favor. No le puse los últimos dos datos porque el tema de la caída de los commodities te hace que te aumente ficticiamente la participación, entonces por eso le dejamos hasta el 2013. Este tema de los servicios, que es además hacia donde apunta el nuevo comercio mundial, apenas América Latina es del 3%, en el comercio mundial este momento la participación es del 22%, pero todo da a entender en los análisis que en la próxima década subirá un 40% esa participación, pero lo problemático es que la participación de ese 3% de América Latina, 2% tiene algo de valor agregado que es el que realmente tiene peso dentro de los temas servicios, es decir, estamos exportando servicios con bajo nivel de valor agregado, llamémoslo así, en la región en América Latina. Cuando se da procesos cada vez más de transacciones que antes eran de no transables, se hacen transables justamente por las tecnologías de información y se da el proceso que se llama la servificación de la manufactura. Tenemos que pensar justamente que el valor agregado en la economía va a estar justamente en los servicios y no nos estamos preparando para eso en términos de estructura productiva. Vamos adelante por favor. Vemos este tema que para mí es un tema estructural y que aquí entra China también de una manera bastante importante, que tiene que ver con la importación en la región de bienes manufacturados. Vemos el crecimiento del total de importaciones del 80% son con temas tecnológicos y aquí es lo que se da, lo que yo le llamo disputando, o sea, conversando con los cepalinos que ellos hablaban mucho del estrangulamiento externo en términos monetarios. Yo creo que el gran problema no solo es el tema monetario de divisas, que inclusive puede ser positivo en el caso de América Latina, como por ejemplo cuando existen booms de commodities, pero lo que siempre está siendo negativo es el estrangulamiento tecnocognitivo que se da cuando nosotros estamos importando tecnología y no estamos generando tecnología en nuestros países. Eso es un problema estructural y está siendo completamente negativo en el caso de la región. Obviamente todo lo que estoy diciendo es a nivel regional, existen matices en cada país, pero tampoco es que en cada país existan la diferencia de una manera abismal fuerte. Entonces yo le llamo que nosotros tenemos que poner mucho énfasis porque como le señalaba, al menos en lo primario exportador, que estoy de acuerdo que es necesario no mantener esa estructura de exportación, al menos se generan divisas y se genera empleo, pero en lo secundario importador de manufactura o en lo terciario importador de conocimiento es lo que nos está haciendo más neodependientes en este momento como región. Y justamente aquí hablo del neodependentismo cognitivo. Veamos ahora un poco cómo ha avanzado la región, que han habido avances muy importantes, pero no lo suficiente, no lo suficiente en la región de lo que debía haber aumentado y mucho tiene que ver con lo que yo llamo desacoplamientos que ha existido entre la parte de educación superior, la parte productiva, la parte de los sistemas de innovación. Veamos, por ejemplo, para ver el tema de la producción científica en el contexto global, luego vamos a discutir el tema de los famosos indicadores que utiliza el mainstream de la ciencia, pero bueno, ahorita esto nos permite comparar para poder ver qué ha pasado dentro de la propia lógica científica. Entonces vemos que América Latina subió la participación en publicaciones, en revistas de Scopus del 2% al 4% en los últimos 20 años, es decir, 1% por año. Ahí vale la pena señalar que el nivel de concentración es altísimo, porque el 73% de este incremento está en Brasil, Argentina y México. Ya vamos a ver qué están pasando en estos tres países. Vamos adelante, por favor. Acá un tema importante, bueno, hice simplemente porque justamente para comentarles un poco el tema de Ecuador. En Ecuador hubo un cambio radical en términos de políticas a nivel internacional. Es el único país que ingresa dentro de los 10 países que más producen conocimiento, pasa del puesto 2 al puesto 6, y fueron por reformas que se hizo al interior del país como incrementos salariales, eliminar la precarización laboral, dar incentivos para publicaciones, el tema de las becas, tuvo una política de becas muy radical, 20 mil becas en los últimos cinco años. Entonces, acá hubo una cuestión de que en la reforma el tema de generación de conocimiento fue importante, fue una cuestión importante, no fue menor. Vamos adelante, por favor. Aquí es lo que le señalaba que algo que preocupa, en el marco de ese 73% de concentración, vemos que en el caso de México, Argentina y Brasil, se empieza a dar un estancamiento, inclusive en el caso de Argentina se empieza a dar una reducción en términos absolutos. En el caso de Ecuador le puse ahí porque justo en el 2010 hizo la reforma de la Ley Orgánica de Educación Superior y se da un incremento bastante importante en el caso del Ecuador. Entonces, justo en el 2014 empieza en el caso de Argentina el declive. Y esto está pasando en la región y esto va a tener un impacto en la región, a pesar del crecimiento que hubo antes, inclusive en términos de inversión en ciencia y tecnología, ya preocupa lo que está pasando ahora en la región en América Latina. Vamos adelante, por favor. El otro tema, es una cuestión de la producción, pero esa producción se transforma en temas de tecnología, en temas de patentes y vemos que no. Y vemos que el crecimiento aquí es muy marginal. Por ejemplo, América Latina apenas subió del 2002, 2005 al 2012, hace casi 10 años, su participación del 0.4 al 0.5, su participación en Estados Unidos, que es donde más patenta, porque aquí si es que vemos Japón o Europa, también es completamente marginal. Y lo que vemos es que este tipo de patentamiento es una vez más horizontal frente a otros países que crecen a mayor velocidad y que son también países emergentes, como por ejemplo Malasia, Portugal, Polonia y la propia China. Y esto en el caso de las publicaciones en revistas indexadas, no es menor señalar, porque si es que nosotros nos comparamos con China, la participación de China y América Latina eran similares hace 20 años y ahora China tiene una participación del 14%, entonces realmente mientras nosotros hemos crecido marginalmente, otros continentes que se encontraban en igual lugar, como en el caso de patentes que nosotros en el 92 nos encontrábamos igual que ciertos países emergentes, obviamente las tasas de crecimiento no son lo suficiente. Luego vamos a hablar del tema del propio sistema de patentes, pero vamos adelante por favor. El otro tema es que estamos muy poco conectados a redes, yo suelo decir estamos abiertos al mundo, pero estamos cerrados a las redes de producción de conocimiento, ni siquiera entre nosotros y peor con el resto de producción a nivel mundial. Esto es, si es que uno hace para el análisis de física, química, del resto, sale exactamente lo mismo, casi igual que África en términos de conexión y esto si es que hacemos con otras bases de datos, también sale de una manera similar. Entonces la conexión con donde, lo que yo llamo las cadenas cognitivas de valor de América Latina, estamos muy desconectados de esas cadenas cognitivas. Vamos adelante por favor. El tema, ha habido avances en el tema del número de investigadores por cada mil habitantes, de hecho ha crecido de una manera importante, del 32 al 76% es la tasa de crecimiento del número de investigadores, pero no obstante sigue siendo muy por debajo de lo que tienen los países industriales de 8 a 15 veces menos al nivel que tienen los países industrializados. Es decir, la tasa de crecimiento no avanza en términos de cantidad de científicos que deberíamos tener por mil habitantes o por 10 mil o lo que sea, en términos de masa crítica, llamémoslo así, a pesar del crecimiento que ha existido en la región. Vamos adelante por favor. El otro tema es que la inversión en ciencia y tecnología, si bien ha crecido, o sea creció en la década pasada, sigue siendo todavía muy bajo, con excepción de Brasil que supera el 1%, todos los demás países tienen bajos niveles en inversión en ciencia y tecnología, de lo que debería ser esta inversión, con la preocupación de lo que sucede en estos últimos años en la región, donde existe una desinversión, inclusive y un retroceso en la inversión en el campo de ciencia y tecnología. Hablábamos por ejemplo en el caso de Brasil, una disminución de un 40% en educación superior y un tanto similar en el tema de ciencia y tecnología. Entonces, esto que igual incrementó, sigue siendo insuficiente para lo que debería incrementar la región. Vamos adelante por favor. Bueno, el tema está simplemente para hacer un mapa en qué se está concentrando las investigaciones, se concentra mucho en el tema de medicina, agricultura, ciencias biológicas, ingeniería, se ve un retroceso en todo lo que tiene que ver con bioquímica genética y genética molecular. Si es que uno, vamos adelante, le compara con el tema de el resto de regiones del mundo, de países que más han avanzado, podemos ver justamente que no estamos tan diferentes de lo que pasa a nivel mundial en términos de la composición de la producción científica, con excepción de China, que sí se diferencia, que apuesta mucho China a las ingenierías y a las ciencias de los materiales, a la nanotecnología. En tanto que Estados Unidos sí marca una brecha diferente en todo el tema de medicina. Ya sabemos dónde van a estar realmente los focos de su estrategia de acumulación de estos países. Entonces, de ahí la estructura no es tan diferente, Japón y Alemania también le apuestan mucho al tema de la física en general. Vamos adelante por favor. Aquí tiene que ver con el otro tema fundamental, que es las estrategias con respecto al talento humano. Aquí se da un cambio en las estrategias en los países más del centro, llamémoslo así, en donde una vez más, donde se pone el énfasis es justamente en el talento humano calificado para la migración, en tanto que los otros ciudadanos no son considerados ciudadanos. Y existe literalmente robo de cerebros. Y veamos la siguiente lámina para que se pueda ver realmente lo que sucede. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, Estados Unidos, donde pone la atención de dónde atraer talento humano, tiene que ver con las ingenierías y con las ciencias básicas, principalmente cuando vemos la composición del total de extranjeros, con una característica, el 76% de las patentes en las universidades en Estados Unidos fueron atribuidos a un inventor foráneo, y que el 93% de los registros eran propiedad de corporaciones multinacionales. Entonces, acá está habiendo una división internacional del trabajo interesante, la estrategia de la famosa visa de Estados Unidos para atraer a investigadores científicos, es claro, y si es que ligamos una vez más al capitalismo, industrial capitalismo cognitivo, la acumulación viene dada justamente por la privatización de ese conocimiento a través de las patentes, produciendo lo que se denomina la tragedia de los anticomunes, que la hiperprivatización, hipermercantilización, te lleva a un subuso, una subdemocratización, una subproducción de ese conocimiento, porque la ciencia pone el énfasis en la renta y no en la productividad social que debería tener la ciencia. Y aquí lo que se ve claramente, me comentaban, ahora vine hace dos días de México, me comentaban una investigación sobre la cadena de valor del agua, y aquí viene un tema que es nodal en el debate que tenemos que tener, que es, no es suficiente con luchar por una educación pública gratuita de calidad, si es que se tienen sistemas privados, mercantiles de gestión del conocimiento. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, en el caso del agua, en México se produjo 73 patentes, de las cuales todas fueron hechas por universidades públicas, pero el 56% fueron, el 56% de las 73 patentes fueron patentadas por corporaciones privadas. ¿Qué está habiendo ahí? Una transferencia de recursos públicos hacia grandes corporaciones que generalmente son transnacionales. Acá también, ¿qué está habiendo en el tema del talento humano? Generalmente se educan en universidades públicas y a partir de ahí se van a las universidades privadas, se van a universidades del centro, ¿qué está habiendo? Una transferencia, en vez de que sea del norte al sur, del sur al norte, y de lo público hacia lo privado. Entonces la discusión sobre el tema del tipo de gestión de conocimiento, que además no suele ser discutido en nuestras legislaciones, en donde no existe una confrontación y no se debate marginalmente, no existen pocos países que debaten esta temática de la mercantilización y privatización y esta tragedia de los anticomunes que los menciono, en donde el conocimiento se construye ficticiamente como escaso y por lo tanto se busca en ese sentido la privatización de ese conocimiento. Vamos adelante por favor. Aquí viene un tema de lo que yo le llamo los desacoplamientos que al menos se ha podido percatar que son en temas regionales son importantes. Uno es la investigación no se traduce en innovación, existe un desacoplamiento ahí, que creo que es importante. Los incentivos de la producción fueron por un lado a los incentivos científicos, existe un desacoplamiento entre investigación y producción, de hecho existe una investigación acá justo en Argentina que señala que, por ejemplo, la política pública buscó incentivos para la industria automotriz y eléctrica y la puesta en el campo científico fue más para la biotecnología, la informática y la nanotecnología. Entonces existen desacoplamientos ahí en el caso del resto de países de América Latina ni siquiera se discute estas temáticas, la política va por un lado del tema científico y por otro lado el tema productivo. Existen desacoplamientos entre innovación regional versus la mundial, lo que señalaba que los ritmos de crecimiento no necesariamente van a la velocidad ni a nivel relativo ni a nivel absoluto de lo que debería ser. El tema de las innovaciones relacionadas con residentes versus no residentes claramente son muy bajas y esto es importante señalar porque ¿cuál es la estrategia de generar también neodependencia? Es yo desde una transnacional vengo y patento para que las industrias nacionales no puedan producir a nivel nacional. Y en América Latina con excepción de Brasil que tiene un 19% de sus patentes son de investigadores nacionales en el resto de países oscila entre el 2 y el 5%. En el caso de México es impresionante del impacto que tuvo el TLC-CAN en donde en un primer momento se tenía como un 28% de patentes a nivel de nacionales versus ahora que tienen alrededor de un 4%. Entonces ahí existe otro desacoplamiento. El desacoplamiento en la formación versus las necesidades de transformación de la matriz productiva. En América Latina el 33% de la formación son administradores de empresa que son a su vez los que menos investigación hacen y son a su vez los que menos innovación generan. La participación de los posgrados es muy baja. Estamos hablando de un 9% de los cuales 8% son maestrías y 1% son doctorados y la mayoría de maestrías no tienen que ver con el tema de investigación. Son maestrías más profesionalizantes y estamos ligados a un régimen académico hiperdisciplinario que ya vamos a hablar al respecto con sistemas universitarios que son sobre todo profesionalizantes y dejan mucho espacio muy poco espacio para el tema investigativo. Entonces existen estos desacoplamientos en general en la región entre la relación de los sistemas productivos los sistemas de educación superior y los sistemas y los sistemas cognitivos. No obstante vamos para adelante algo que quisiera posicionar muy fuerte es el tema de que no es suficiente y ahí va a depender de lo que se quiera en cada país y en la región no es suficiente con… Ah bueno, este tema es quizás lo que pasa ya en términos generales vemos que la productividad en América Latina se ha mantenido constante una vez más un electrocardiograma mientras por ejemplo Asia ha crecido y si es que vemos la participación en las exportaciones nosotros estamos girando sobre nuestro propio terreno mientras Asia sigue creciendo lo que produce realmente lo que se suele denominar un segundo yo lo denomino un segundo neodependentismo ligado no a la manufactura sino a la mentefactura que son nuevas formas de generar dependencia por eso nosotros estamos la encrucijada de América Latina y en este caso si es que queremos una universidad comprometida con las transformaciones sociales tiene que ser una universidad que apueste a romper este neodependentismo que pasa por el ámbito cognitivo no dije un dato pero el 84% cosa que es una ventaja frente a lo que sucede en el capitalismo cognitivo entre el 84-85% de las investigaciones científicas en América Latina se hacen en la universidad lo que genera la posibilidad de tener realmente un pensamiento autónomo porque cada vez más lo que pasa en el mundo que la investigación el que pone lo que se debe investigar se da una heteronomía de mercado son las industrias que te dicen estas son las líneas y no es casual que nos investiguen y que nosotros tengamos por ejemplo todavía problemas epidemiológicos ligados a enfermedades olvidadas ¿no? ¿por qué? porque obviamente eso no resulta rentable para el mercado y tampoco ha resultado importante también para los estados o inclusive las universidades ¿no? entonces acá es necesario también ver que la universidad tiene que jugar un rol no pensándose internamente sino pensándose para la transformación de las sociedades vamos adelante por favor hay un poco bueno lo que señalo es el neodependentismo y este estrangulamiento tecnocognitivo que se da justamente en la relación de la estructura productiva primaria exportadora secundaria importadora de manufactura y terciaria importadora de conocimiento ¿no? con el desacoplamiento del sistema de educación superior ciencia y tecnología que es la matriz cognitiva ¿no? y esto justamente lo que te produce es un estrangulamiento cada vez más tecnocognitivo que es mucho más mordaz en términos de dependencia que el tema financiero ¿no? porque ataca justamente a la construcción de subjetividad ¿no? entonces eso yo creo que es y todo esto obviamente apalancado por un sistema hipersofisticado de financiamiento que se da en este capitalismo vamos adelante por favor veamos ahora el tema que también a mí me interesa posicionar ¿no? que es el tema de que este momento he hecho una lectura dentro del sistema ¿no? dentro del paradigma hegemónico inclusive utilizando los mismos indicadores que se utilizan para analizar los sistemas científicos ¿no? y aquí viene la disputa una cuestión es quedarnos como estamos en el estatus quo inclusive con los crecimientos que tenemos que es agudizar la dependencia la otra es cerrar las brechas para insertarte en el capitalismo cognitivo ¿no? pero esas dos que pueden ser en la segunda inclusive romper ese neodependentismo productivo no implica romper el neocolonialismo que se da ¿no? por eso al menos nosotros planteamos es que se tiene que a la par de que se cierran brechas se tiene que construir nuevos caminos epistémicos cognitivos en la gestión de ese conocimiento ¿no? y eso implica justamente construir otro tipo de ciencia ¿no? otro tipo de función social de la ciencia ¿cuál es la función social de la ciencia actual? la ciencia como instrumento de la acumulación de capital ¿no? eso es principalmente lo que se denomina en la literatura la tragedia de los anticomunes ¿no? ¿hacia qué se tiene que pasar? hacia una ciencia una generación de conocimiento como derecho humano universal como bien público común y social que es uno de los temas fundamentales que vamos a plantear dentro del CRES no es suficiente una vez más con defender la universidad pública ¿no? sino hay que defender el tema de los conocimientos y en plural y ya me referiré ahí porque un tema que al menos estoy planteando es el tema de la construcción de un nuevo principio que sustituya al principio de extensionismo que es la interdependencia cognitiva y ya voy a hablar por qué a qué me refiero con eso ¿no? se ha creado la ciencia para la guerra y la muerte ¿no? tenemos que construir una ciencia para la vida ¿no? de nada sirve el clásico ejemplo que suelo poner es el tema del fármaco para la hepatitis C que tiene un costo por pastilla de más de mil dólares es una ciencia que sí efectivamente ahora puede remediar esa enfermedad pero ¿quién tiene acceso para realmente curarse de esa enfermedad? entonces la mitad del presupuesto de Estados Unidos que es el que más invierte a nivel mundial en ciencia y tecnología está dirigida hacia la ciencia de la muerte ¿no? a la ciencia de la guerra ¿no? entonces ya sabemos justamente qué otro tipo de función social tenemos que construir ciencia para el consumo sin fin ¿no? en donde una estrategia de la acumulación está ligada a la obsolescencia programada ¿no? que ya se sabe de antemano justamente cuánto va a durar un teléfono celular o una impresora ¿no? con mecanismos hiper sofisticados en términos tecnológicos para decir se me dañó cuando realmente está planificado esa obsolescencia con un conocimiento para la sostenibilidad ambiental ¿no? para el cambio en la comportamiento para buscar una justicia intergeneracional en términos de pensamiento de otro tipo de ciencia de una ciencia exclusivamente inductiva tenemos que pasar a una ciencia que combine lo inductivo con lo deductivo ¿no? el hecho de esta hiper especialización yo suelo señalar vamos a salvar a las hormigas rojas de la amazonía pero vamos a perder la amazonía ¿no? ¿por qué? porque se pierde la mirada holística de los ecosistemas y de la humanidad ¿no? y vamos muy acorde con lo que está pasando en el nivel científico la nanotecnología es el mejor ejemplo no digo que eso no ha servido para avanzar en términos de humanidad pero es el ejemplo del tipo de ciencia que se hace hiper especializada hiper focalizada sin ver la totalidad ¿no? entonces tenemos justamente que tener sistemas que busquen combinar esa lo inductivo con lo deductivo formación monodisciplinaria ¿no? versus la ciencia actual versus una formación más interdisciplinaria una ciencia que pone muy poco énfasis en las humanidades ¿no? a una ciencia que a una generación de conocimiento que ponga y de hecho que permita un diálogo mucho más articulado entre ciencia y arte por ejemplo ciencias y humanidades eso se le da muy poco espacio en los ámbitos científicos y una ciencia que siguiendo justamente a Boaventura es epistemicida ¿no? es patriarcal y es colonial ¿no? a una ciencia que busque un mayor diálogo de saberes una mayor igualdad y equidad epistémica una ciencia que permita construir ciudadanía regional en nuestro caso que permita la integración regional ¿no? eso es fundamental como parte de una estrategia de articulación porque solo es complicado avanzar y creo que en el espacio científico del conocimiento podemos avanzar mucho como dar ejemplos para buscar una integración a nivel regional veamos temas ligados pasemos esto rápidamente vamos adelante acá lineamientos estratégicos en este caso que quisiera plantearles desde la región el uno es el tema de construirnos como sistemas abiertos pro público y pro común y de innovación social esto para mí no es menor para disputar justamente esa ciencia hiper privatizadora y hiper mercantil buscar justamente una ciencia pro común y pro pública y cuando me refiero a innovación social me refiero a un tema que es fundamental ¿no? que es fundamental discutirlo parte de la construcción del poder ¿no? a nivel mundial y en este caso de las instituciones como las universidades es decir qué conocimiento es válido y qué conocimiento no es válido ¿no? qué conocimiento realmente es el que es legítimo y qué conocimientos son los que no son legítimos y frente a eso se ha menospreciado desde la academia conocimientos que realmente en la región han disputado los sentidos de transformación del orden social y que no necesariamente han venido de las universidades y esto es importante señalar y con esto no quiero decir para nada que la universidad no tenga que seguir cumpliendo el rol del tipo de ciencia que tiene que generar pero sí que tiene que haber una mayor apertura por parte de las instituciones de educación superior y voy a poner algunos ejemplos porque aquí el tema desde mi punto de vista está en discusión cuando hablamos de qué tipo de ciencia a nivel mundial estamos hablando de qué tipo de civilización queremos de hecho yo señalo que la crisis de civilización que vivimos es una crisis de la forma de gestión de conocimiento que hemos tenido en las últimas décadas en el mundo veamos algunos ejemplos uno de los temas fundamentales de la crisis de civilización es el famoso ecocidio los ecocidios de la naturaleza de dónde surgen propuestas para enfrentar desde otro tipo de conocimiento a ese ecocidio de América Latina frente al ecocidio por ejemplo se plantea los derechos de la naturaleza que son es un cambio epistémico de pasar de un antropocentrismo por ejemplo a un biocentrismo son cambios radicales que implican otro tipo de conocimiento y eso surgió de movimientos sociales cuál fue el apalancamiento o qué apoyó en esa discusión las instituciones de educación superior yo diría marginalmente si es que hablamos el otro problema de civilización la crisis humanitaria o la xenofobia o políticas anti-inmigración que se ha propuesto en América Latina y el Caribe la ciudadanía universal que son una vez más disputas que hubiese pasado en Europa si es que se tuviese este tipo frente a los africanos pongamos el otro ejemplo del racismo y el colonialismo que se da también como parte de estas crisis civilizatorias acá que se ha planteado en América Latina la construcción de estados plurinacionales e interculturales como parte de la estrategia justamente de construir otro tipo de mundo frente al tema de la economía de los combustibles fósiles en América Latina se ha planteado que puede tener mayor valor la biodiversidad que el petróleo como por ejemplo la estrategia de emisiones netas evitadas planteadas en Naciones Unidas entonces ¿qué me refiero yo con esto? me refiero yo con esto es que justamente y estas son innovaciones sociales frente a esto lo que nosotros hemos tenido inclusive en términos de principio y por eso hay que reflexionar en ese marco hemos tenido la generación de un tipo de conocimiento válido versus otros que son completamente invisibilizados el famoso epistemicidio cuando hablamos también de paraísos del conocimiento algo que tenemos que poner mucha atención es en la industria de la distribución de la ciencia nosotros no somos los académicos creo somos muy malos negociantes llamémoslo así pero es un negocio más redondo y con mayor utilidad que el propio Google la distribución de la ciencia ¿no? Elsevier por ejemplo tiene una tasa de utilidad del 37% Springer tiene una utilidad del 35% Apple tiene del 29% Google del 25% la BMW del 10% ¿por qué? la investigación no lo financian las editoriales muchas veces los académicos tienen que pagar por publicar inclusive no sé si es que les ha pasado sus propios textos cuando se publican se bajan una vez y tienen que pagar por sus propios textos para bajarse o sea es el negocio es el negocio completamente redondo los lectores son lectores pares que la mayoría de veces no se les paga casi nunca se les paga ¿no? entonces el negocio es prácticamente gratuito se les transfiere el conocimiento a empresas que generan monopolios y que no es suficiente el problema es que no es suficiente con decir hagamos open source a estos sistemas editoriales ¿no? ¿por qué? porque igual podemos hacer lo más open source todos los sistemas que sean posibles pero estas editoriales van a seguir en este caso monopolizando y si es que uno quiere estar en el estado de la técnica de saber le va a tocar pagar por estas editoriales ¿no? y además con costos de una manera impresionante yo propuse en la última reunión de ministros de ciencia y tecnología que si es que ellos son monopolios nosotros seamos monopsonios ¿no? como estados pero obviamente no se avanzó en esa dirección ¿no? y la forma de negociar es completamente asimétrica ¿no? con respecto a estas directoriales entonces un tema fundamental es repensarnos nuestros sistemas como abiertos como propúblicos como procomunes ¿no? los sistemas el otro es una nueva institucionalidad para otra matriz productiva y otra gestión del conocimiento y ahí los marcos normativos sobre propiedad intelectual son fundamentales ¿no? nosotros en Ecuador hicimos un código que se llama de economía social de los conocimientos la creatividad de la innovación donde le dimos la vuelta ¿no? ¿a qué me refiero con esto? pusimos y dijimos que la propiedad intelectual es la excepción al dominio público es decir todo es público y la propiedad intelectual es privada ¿no? créanme que yo pude mandar siete proyectos de ley a la asamblea y en la única ley que tuve lobby de Estados Unidos y Europa fue en esta para que no salga ¿no? porque construimos un sistema porque ahora el corazón del comercio es la propiedad intelectual ahí está la gestión del conocimiento y ahí está la acumulación ya no es los bienes y servicios eso no importa de hecho uno puede pasar y eso también discutiendo con la economía del dependentismo cepaliño uno puede dejar de ser primario exportador pero no necesariamente eso implica que se deje la dependencia ¿no? justamente por esta transición del capitalismo industrial hacia el capitalismo cognitivo el otro tema es la libre movilidad humana que también deberíamos disputar y más en una perspectiva de integración de América Latina ¿no? como estrategia de integración y como estrategia también si es que no podemos avanzar hacia la ciudadanía universal ¿no? avancemos hacia una ciudadanía regional a partir de otro sistema de gestión del conocimiento esto no va a ser posible si es que no se genera una nueva arquitectura financiera que ligue la producción con la ciencia ¿no? que implica otro sistema ahí debería avanzar lo que realmente lamentablemente quedó truncada por ejemplo el Banco del Sur ¿no? o por ejemplo el equivalente al Fondo Monetario del Sur ¿no? entonces ligar estrategias con proyectos de investigación también regionales que permitan esa integración a nivel regional esto tampoco va a ser posible si es que no construimos otro CIADI ¿no? porque ustedes saben que las disputas al final de cuenta del ámbito de la innovación de la propiedad intelectual terminan en organismos como el CIADI deberíamos tener nuestro organismo en este caso también y tener una propuesta de hecho no habría que firmar porque esto atenta y todos los análisis señalan que atentan a la soberanía cognitiva los acuerdos comerciales ¿no? y mucho va a depender de la ciencia hacia dónde va en el marco de si es que nuestros países avanzan más hacia por ejemplo lo que está pasando aquí en el Mercosur cómo va a cerrar con respecto al acuerdo comercial con Europa ¿no? cómo se va a dar el avance de Alianza del Pacífico ¿no? cómo se va a dar la relación de comercio en Estados Unidos bilateralmente con el resto cómo va a avanzar el TISA ¿no? el acuerdo comercial de servicios ¿no? eso va a tener un impacto en la producción científica y tenemos que tener claro cuál va a ser la posición y cuál va a ser la posición porque lo que más negocian yo estuve en la última negociación que lamentable para Ecuador con respecto a la Unión Europea que logramos realmente salvar con el código lo que se puso ahí pero el capítulo más importante de los TBI y de los acuerdos comerciales es el capítulo de propiedad intelectual ¿no? cuando nosotros damos como moneda de cambio déjame entrar el banano y pon lo que sea en esos capítulos ¿no? entonces tenemos que tener una posición de cuál sería esos marcos regulatorios que permitan tener una gestión del conocimiento más soberana en el marco del comercio a nivel internacional ¿no? como les decía este ejemplo de en el ICI México tenía de sus patentes del 28% de científicos mexicanos ahora es apenas del 4% ¿no? es necesario romper con esa división geopolítica a nivel internacional de la dicotomía conocimiento biodiversidad y evitar la biopiratería y tener marcos regulatorios en el marco de desintegración que sean comunes porque los ecosistemas no tienen fronteras entonces si es que nosotros hicimos una ley para penalizar para castigar a los países más biopiratas que generalmente son del norte simplemente se pasan a Perú o a Colombia ¿no? ¿qué importa hay Ecuador? entonces es necesario tener una estrategia porque además en los recursos naturales una vez más están las nuevas estrategias más sofisticadas de acumulación que se tiene en este nuevo capitalismo cognitivo y América Latina tiene una ahí tiene una ventaja comparativa yo le llamo también el otro punto es necesario construir una universidad humilde ¿no? en donde ya no es suficiente y aquí es lo que digo que hay que repensar justamente Córdoba este principio del extensionismo que de hecho te dice yo soy el que sé ¿no? yo te voy a enseñar ¿no? y no se da un tema de un aprendizaje también que se puede dar como señalaba si es que nosotros hacemos un ranking a nivel de innovaciones tecnológicas obviamente Estados Unidos está en la vanguardia ¿no? está primerito ¿no? pero sin embargo frente a uno de los temas fundamentales de crisis de civilización que es el ecocidio no quiere firmar nada ¿no? entonces es que nos vamos frente a innovaciones sociales yo aseguro que las mayores innovaciones para disputar transformaciones estructurales están en América Latina ¿no? ¿cómo se ha articulado la universidad a eso? prácticamente en la región ha habido muy poco debate al respecto y por eso yo le llamo que hay que sustituir por un principio que se llama que le denomino de interdependencia cognitiva ¿no? que exista no sólo más universidad en la sociedad sino también más sociedad en la universidad y que eso implica hasta repensar el co-gobierno ¿no? he visto que existen avances en ciertas universidades de acá de Argentina por ejemplo de el propio concepto de claustro ya nos dice mucho ¿no? ¿no? ¿cuánto estamos nosotros permitiendo que la sociedad esté dentro de la universidad? y en ciertas universidades he visto que ya están poniendo a ciertos actores sociales también dentro del co-gobierno ¿no? como parte y una vez más señalo en el marco justamente de la disputa de construir otra forma de gestión del conocimiento ¿no? el otro tema es que se necesitan otros sistemas de evaluación de la ciencia y de la innovación ¿no? suelo decir el que domina no mina ¿no? y claramente por ahí nos dan dominado ¿no? ¿cuáles son los estándares que se da lo que es bueno o malo de calidad no calidad de innovación o innovación si es que de hecho ustedes ven el índice de innovación del Banco Mundial o de la OMC uno le desmenuza son 83 indicadores que de hecho no dicen mucho dado el poco peso que tiene cada uno pero uno empieza a desmenuzar y ve la economía política de lo que quieren esos indicadores por ejemplo mientras más importas tecnología de afuera más te sube el índice ¿no? o sea claramente nosotros no nos interesa ese tipo de índice entonces ¿quién está repensando de hecho de la parte de calidad acceso y vinculación con la sociedad ¿no? ¿qué indicadores se suelen usar para uno de los temas fundamentales de la universidad que tiene que ser vinculación con la sociedad no se tiene ¿no? de calidad de acceso se tienen inclusive esos habría que repensar e inclusive los indicadores de innovación son necesarios repensarlos desde nuestras realidades porque obviamente si es que te califican a las universidades o te dan presupuestos o a los profesores con esos sistemas de indicadores obviamente ya se está viendo para dónde va la ciencia ¿no? entonces también es necesario repensar los sistemas de evaluación y de innovación en este caso simplemente para terminar lo que quiero señalar es que la pregunta que tenemos que plantearnos no es hacia dónde va la ciencia exclusivamente ¿no? sino hacia dónde queremos que vaya nuestra historia y justamente en el marco de esa nueva de esa historia que queremos construir preguntarnos qué tipo de ciencia queremos porque si no vamos a seguirnos construyendo como unos territorios neodependientes muchas gracias Preguntas, comentarios. Sí, Diego. Primero agradecer la presencia acá, para nosotros es muy importante conversar con vos, en vistas a la discusión de la creencia. Hace, bueno, mucho venimos pensando en el impacto de la reforma del 18 y del 18, y a mí hace rato que me interesa mucho pensar no solamente el legado y todo lo que nos dejó positivo en la reforma, sino, no podés decir, el drama y el fracaso de la reforma del 18, el fracaso en términos de todo aquello que nos pudo avanzar. Pedro Roca, el autor oculto del manifiesto preliminar, unos años después, escribe en un texto una frase que me parece que marca ese tono dramático de la reforma, dice, no hay reforma de la universidad sin reforma social. Me parece que uno podría plantear esa relación también con el conocimiento, es decir, ¿es posible una reforma del conocimiento sin reforma social? Ahí me parece que hay un juego de dialécticos interesante, que tiene que ver con la pregunta y el comentario que quería hacer. Uno podría decir que la presentación tuya iba en dos planos, ¿no? Digamos, reconociendo la transformación del capitalismo industrial, del capitalismo cognitivo y material, el desafío de América Latina, me parece que tiene que ver con insertarnos de alguna manera, y la pregunta, digamos, de qué manera nos insertamos en esa transformación del capitalismo, o, y ahí me parece que, mi pregunta por supuesto tiene una dimensión política clara, me parece que es interesante, la segunda parte que tiene que ver no solamente con insertarnos, sino con la posibilidad de que América Latina como región pueda discutir ese modo, no solamente de distribución de conocimientos, sino de producción de conocimientos, y que tiene que ver también con la discusión del orden social que está creándose y que se está generando. Me parece que ahí hay la posibilidad de que América Latina, que por supuesto es un desafío, que América Latina pueda construir su propia agenda, ¿no? Su propia agenda de conocimiento, su propia agenda de conocimiento para la transformación social, y me parece que eso tiene que ver con este ministro de Educación de uno de los llamados gobiernos nacional populares o progresistas de la región, me parece que también eso involucra una discusión, una reflexión sobre los límites de estos gobiernos nacionales populares o progresistas que llevaron adelante transformaciones profundamente democráticas, pero qué es lo que pasa cuando no logramos modificar y transformar el orden social, ¿no? Me parece que en parte algo de ese costo lo estamos pagando hoy, y ahí también, digamos, una pregunta respecto de qué posibilidades tenemos nosotros entonces de avanzar hacia una otra forma de la ciencia y de la sociedad en contextos de conservadores, neoliberales, de otros ideologos mundiales como los que estamos viviendo hoy. Me parece muy interesante que vayamos a la CRES por la idea de no solamente sostener la idea de que la universidad es un derecho, sino que el conocimiento es un derecho. Hablar de que el conocimiento es un derecho implica no solamente un otro modo de circulación, sino también un modo distinto de las condiciones de producción de ese conocimiento. Y después una cuestión que por ahí es menor, que tiene que ver con una intervención semántica, que por supuesto también es política, vos hablaste muchas veces de gestión del conocimiento. Me parece que un modo de pensar otra gestión del conocimiento sería hablar de gobierno o de autogobierno del conocimiento, que implica una reflexión acerca del conocimiento también común. Muy buena pregunta y gracias por la pregunta. O sea, lo que quiero señalar primero, que lo que intenté presentar es una economía política del conocimiento. Generalmente se le intenta construir a la ciencia como algo neutral, es todo lo lejano a la neutralidad del conocimiento, puede ser objetiva pero no es neutral. Y en ese marco obviamente es necesario disputar la economía política del conocimiento. Yo suelo señalar en el marco, bueno si es que hablamos de universidad, de transformar las universidades o las instituciones de educación superior, no es el objetivo en sí mismo, el objetivo es transformar las universidades para transformar la sociedad. Es decir, la propuesta tiene que inscribirse en un proyecto mayor de transformación social. El punto, desde mi punto de vista, es que las universidades han sido más conservadoras que inclusive los proyectos políticos que llegaron al gobierno. En el caso del Ecuador es completamente, más bien fueron hasta oposición sistemática, porque es que cambien todos, pero nosotros quedémonos con nuestro estatus quo de 400 años, de 200 años, de lo que sea. Entonces el punto es cuál es el rol que se le quiere dar a la universidad. Y yo lo que intento plantear aquí es que no es el objetivo leerse endógenamente al interior de la universidad, sino tiene que leerse en el marco de las disputas de las transformaciones sociales. Existe una encrucijada acá, que yo creo que es necesario afrontarlo. Nosotros no podemos hablar de una transformación si es que tenemos una base material en términos de la matriz cognitiva insuficiente para dar esa disputa. Claramente las brechas son amplias, no vamos a dar esa disputa si es que no se invierte más en ciencia y tecnología, no vamos a dar esa disputa si es que no tenemos más talento humano. Entonces hay una cuestión es, sí, en el marco de los parámetros de ese capitalismo cognitivo, estoy señalando en el ámbito de la necesidad de cerrar esas brechas, yo lo llamo. Pero lo complicado es que mientras cierras esas brechas tienes que ir dando la disputa, y en gerundio lo digo, ir caminando a la vez de un cambio en la matriz cognitiva, cambio en la matriz epistémica. Y eso implica replantearte desde el régimen académico que tenemos, el modo de producción del conocimiento, el modo de distribución del conocimiento, la propia enseñanza que se da, el tema de lo deductivo, inductivo, el tema de lo transdisciplinario, el tema de esta, vincular el tema de la teoría con la praxis, pero eso tenemos que pensarnos desde ya, y de hecho yo creo que en el marco de estos gobiernos conservadores que emergen, no, creo que la disputa se da más hacia reformas internas en articulación con otras universidades, haciendo respetar esa autonomía. Vengo por ejemplo de Zacatecas, de la Universidad Autónoma de Zacatecas, ellos en ese marco, de hecho no les alcanza el presupuesto para el 2000, para septiembre de este año, pero en ese marco ellos están repensando toda la universidad, en términos de los principios que rigen. Esto que señalo desde las cuestiones tan simples como qué implica el co-gobierno, es necesario repensarnos, no, entonces yo creo que sí, efectivamente, yo lo utilizo deliberadamente la palabra gestión, no, del conocimiento, debería utilizarse quizás otro nombre, pero es un poco para también disputar en sus propios términos, no, diciendo, a ver, aquí estamos hablando de, desde el objeto de estudio hasta la innovación final, y lo que buscamos es justamente romper con esa gestión que se tiene, que es procapitalista en este caso, no, por eso el tema que yo digo, no es suficiente con ir al CRES a defender, que tenemos que hacerlo, una educación pública como derecho humano, como bien público social, no es suficiente, porque si es que se defiende eso y se deja parte, de hecho nosotros hicimos eso en Ecuador, hicimos la ley de educación superior, recuperamos por ejemplo algo que, la gratuidad en la educación superior, que antes teníamos arancelado, pero dijimos, no es suficiente si es que tienes el mismo sistema de gestión, del conocimiento, por eso el código de propiedad intelectual, estoy seguro que ahora se van a bajar, no, porque es un impedimento justamente para la avanzada del capitalismo en términos de soberanía, porque pone muchos límites al tema de transferencia tecnológica, quizás ahí les comento en la discusión del acuerdo comercial con la Unión Europea, uno de los temas que yo señalaba es que cuando existe el tema de inversión, se puede hacer la transferencia tecnológica, es lo primero que no se quiere, no, o sea no queremos que se abran, que se haga ingeniería inversa, entonces tienen claro ellos cuál es la estrategia, pero si es que nosotros no avanzamos y no sólo en términos individuales, aquí lo que también hay que disputar es en términos colectivos, no sólo como derecho humano individual, sino como derecho de los pueblos, la transferencia tecnológica no le afecta sólo al tema de la apropiación del conocimiento a nivel individual, sino afecta al desarrollo de los países, entonces ahí también lo que yo intento posicionar es que es necesario avanzar como derecho humano, pero también como derecho colectivo de los pueblos, del tema del acceso a los conocimientos en plural, dejar de hablar en singular el conocimiento y hablar como un tema de lo público y lo común, yo digo que hay mucha parte por las normativas que uno tendría que avanzar, en el caso de Ecuador se avanzó creo que muchísimo, pero es para un sistema productivo que todavía, que no existe, que es lo que vimos, pero al menos para intentar dar esa disputa, el hecho de que tengas camisas normativas de fuerza ayuda para dar esa disputa, el software libre por ejemplo, son temas que es necesario seguir disputando y creo que sí efectivamente, dado que ahora no estamos en los estados, la disputa política es a nivel de las universidades, entonces y desde ahí generar las propuestas para luego buscar un mayor impacto en la sociedad, pero no podemos pensar, no podemos pensar una reforma o un credo o lo que sea, no, solo pensándonos endógenamente como instituciones de educación superior, creo yo, por eso digo, o sea, por ser políticamente correcto, yo digo que uno puede seguir igual aumentando la dependencia, insertarse al estilo Corea para disminuir la dependencia, o buscar a más de la independencia, eliminar el neocolonialismo que implican los sistemas de gestión de conocimiento, yo apuesto por lo tercero, pero obviamente por ser políticamente correcto, digo los otros dos ya son decisiones de cada pueblo que tiene que hacer, pero como región, como países, como gobiernos, más como gobiernos progresistas, como propuesta política para una relectura, que tenemos que hacerlo, yo digo, y aquí hablo más en términos políticos, creo que la izquierda agotó sus discursos y sus narrativas, que tiene que generar nuevas narrativas, nuevos discursos, nuevas estéticas, así sean sobre los mismos problemas, pero también sobre nuevos problemas, como por ejemplo, este tema de esta transición, cómo nos insertamos nosotros en esta transición del capitalismo industrial al capitalismo cognitivo, tenemos que generar esas discusiones, y creo que ahora en el repliegue desde la resistencia, creo que podemos ser mucho más creativos. Bueno, a ver qué puedo formular de lo que estoy pensando, y de lo que vos nos estás deshaciendo a pensar, pero planteás como, como lo que veo, como dos planos, uno tiene que ver cómo nos miran, los identificadores construidos del poder hegemónico, y después lo que dices, como que acá hay un nuevo juego de, bueno, este es el panorama, esta es la radiografía, pero es decir, nosotros tenemos que construir todos los indicadores que nos muestren los caminos a, como nosotros queremos mostrarnos, pero no por mostrarnos, sino por nuestra política política, y en la posición de otro. Inicita esta tensión, a mí me preocupa justamente dentro de la universidad, lo que le pasa a las personas, las presentes individualmente, que sí se piensan colectivamente, que a lo mejor se comprometen con un proyecto que busca estos caminos, pero que se ve completamente encorsetado por esta tensión de las mediciones, que, bueno, que lo dificultan, puede defenderse colectivamente, pero a la vez tener que cumplir con ciertos patrones para poder hacer sus carreras, y su desarrollo, sobre todo en la gente de los jóvenes, porque ya llegamos como pudimos a algún lugar, y por ahí apelamos a una cosa más normativa, pero después a la hora de tener que posicionarse, en estructuras tan conservadoras como las de las ciudades, que son contrabasos también porque siguen repitiendo los temas y no encuentran la manera de salir. Yo creo que ese es el reto, o sea, tenemos que partir también reconociendo de dónde estamos, y creo que existe mucha brecha en términos de… desde la infraestructura que tenemos y que deberíamos tener, que eso midas como le midas, o sea, ¿se necesita infraestructura para la investigación más? Se necesita, ¿no? Entonces, partimos de un punto que yo creo que es, bueno, vamos a cerrar brechas, pero el punto es cómo cierras esas brechas, ¿no? Y ahí para mí está el desafío. El gran problema de lo que yo veo es que esta ruptura epistémica no está siendo necesariamente reflexionada desde la academia, ¿no? O sea, todo el mundo critica al sistema, pero el rato que yo no conozco un caso de las universidades es que se planteen otro tipo de medidas, de indicadores para decir a mí qué me importa que me midan así, yo voy a… nos ponemos de acuerdo y nos vamos a medir de esta forma, ¿no? Y eso es una cuestión que yo digo hay que pasar de la teoría crítica a la teoría utópica y parte de esa teoría utópica es redefinir todo lo que nosotros hemos criticado, pero ya de una manera propositiva, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hicimos este tema que estábamos, ya dejamos instalado, como una propuesta en el caso de innovación, de otros índices de innovación, ¿no? A nivel, a nivel. Nosotros hicimos también, por ejemplo, este tema de si es que los países del norte te ponen en las listas negras de piratería por copiar, bueno, nosotros hagamos un índice de biopiratería, ¿no? Para que queden claramente quién está robando a quién y cómo se está robando. Entonces, pero al final de cuenta yo creo que es necesario buscar una pluralidad. Vi recién que salió acá en un artículo, bueno, no me acuerdo el nombre, después tengo ahí, que se planteó indicadores adicionales a los temas, a los indicadores clásicos científicos, salió aquí en Argentina un artículo que vi, uno podría estar o no de acuerdo de los indicadores que utilizó, pero ya existe, ya existe al menos una propuesta a nivel individual de este investigador. Entonces, es necesario, no se va a producir, pero ese es un punto, ¿no? el tema de los indicadores, pero creo que es un punto nodal, porque esa tensión que tú señalas es una tensión que de hecho existe, o sea, yo quiero cambiar, pero a mí me evalúan si es que me suben el salario con la producción científica, bueno, pues o sea, veamos dónde publico y se hace el esfuerzo para publicar en tales y tales revistas, ¿no? Pero en los marcos normativos es necesario tener propuestas y aquí ya decanta al final de cuentas sobre cuestiones concretas, ¿no? ¿cuáles son las propuestas para, en los marcos normativos de nuestros países, poner alternativas de evaluación? Entonces, yo creo que ahí está justamente como la tensión, ¿no? Hay un tema de un lag, hay un tema de rezagos, ¿no? O completamente objetivos, ¿no? Necesitamos más investigadores, necesitamos más investigadores, ¿no? Pero el punto es cómo, qué tipo de generación de conocimiento y qué tipo de impacto va a tener esa ciencia dentro de la sociedad. Créame, por ejemplo, que una cuestión paradigmática, y eso podemos hablar quizás en algún momento porque tiene todos los puntos diferentes, es este código de economía social de los conocimientos, ¿no? Que les señalo, que es un código de 700 artículos, ¿no? Que es realmente otro sistema de gestión del conocimiento, pongámonos de acuerdo para ver cómo lo nombramos todos, pero con respecto al tema de, primero porque le ligamos propiedad intelectual con el sistema científico, con el sistema de innovación en un solo código, que generalmente están separados, ¿no? Generalmente por un lado está un código de propiedad intelectual, por otro lado de innovación, por otro lado de ciencia y tecnología, ¿no? Entonces, hay ahí una propuesta estructural, normativa, que luego tiene que decantar ya en normas secundarias, ¿no? Si me preguntan, ¿se va a hacer ahora en Ecuador? Yo creo que ya no, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente ahora estás más articulado a otro tipo de ejes geopolíticos, ¿no? Entonces, pero es necesario repensar y creo que ahora es el momento, desde las universidades, ¿no? Ya los estados ya fueron y yo personalmente no soy muy optimista, pero creo que la resistencia nos va a tocar estar como unos 10 años, ¿no? Entonces es necesario hacerle desde espacios tan buenos como las universidades, ¿no? Bueno, René, la verdad que en nombre de todos los que estamos aquí presentes te agradecemos esta conferencia tan exhaustiva, tan diversa y además tan sugerente en discusiones, en problemas que nosotros iremos profundizando. en estos días nuestra universidad está elaborando un plan estratégico y a la vez estamos discutiendo digamos posturas en relación a la conferencia regional de educación superior. A continuación de tu conferencia incluso creo que hay como tres ámbitos, una reunión de interclaustros para discutir sobre lo que vamos a hacer en la conferencia. Así que la verdad que te hemos exprimido mucho pero te queremos agradecer. Aplausos 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 Aplausos